Pues hoy vamos a hablar de un tratamiento que llegada la época en la que estamos que es la primavera es cuando vamos a poner las pilas para la puesta a punto para el verano aunque deberíamos cuidarnos todo el año pero siempre nos pilla ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un tratamiento de intralipoterapia más conocido lo habréis leído mucho como Aqualis ¿Qué es la intralipoterapia? La intralipoterapia es un tratamiento para deshacer la grasa localizada siempre insisto a las pacientes, no es un tratamiento para adelgazar es para librarnos de estas mollitas que se nos ponen aquí en la zona lumbar, en la zona de los glúteos y que no hay manera de quitarlas y que muchas veces hay gente que viene que es muy delgada no es una cuestión ni de dieta ni de ejercicio y que solamente tendrían la opción de hacerse una liposcultura ahora con la Aqualis, con la intralipoterapia podemos conseguir deshacernos de esto sin pasar por el quirófano veis que lo primero que hacemos es marcar la zona porque vamos a tratar ella que tiene que está fenomenal, es una chica joven, hace ejercicio, se cuida pero tiene esta zonita de aquí que no hay manera de quitarla vamos a pincharla, vamos a hacer unas infiltraciones de Aqualis para deshacer la zona de la grasa, ya lo tengo preparado aquí el Aqualis, que es una fosfatidil colina lo que hace, ya os digo, es deshacer la grasa y se elimina por la orina siempre se pone un poquito de anestésico tipo lidocaina porque escuece un poquito, entonces lo ponemos y se aguanta muy bien ¿qué va a notar ella? ella va a notar un poco de escozor, pero de verdad que no duele utilizamos agujas muy finas hay unas agujas más largas cuando hay una zona más extensa sobre todo, no es su caso, pero la zona de aquí lumbar ¿veis? que son como una especie de canulitas que son muy muy finas ahora os las enseño ¿veis? una zona muy fina cuando hay mucho hay mucha cantidad a veces consigo meter esta otras veces, si veo que no hace falta utilizamos una aguja de 30G de insulina, de las de siempre vamos a empezar para que lo veáis ya tengo esto preparado desinfectamos la zona es un momento es más el susto que tiene uno cuando hablas de agujas que lo que molesta y vamos allá voy a ponerle una aguja chiquitina primero ya vamos mirad, son pinchacitos muy profundos porque estamos hablando de intralipoterapia es, hay que entrar dentro de la grasa vamos dejándola de medicación la voy repartiendo molesta un poquito porque son como como pinchacillos de avispilla como me decía un día una paciente pero se aguanta muy bien lo vamos repartiendo ¿veis? aquí igual ella tiene poquito voy haciendo así para que lo podáis ver lo metemos aquí bien ¿qué vas a notar? notas que se va poniendo rojo ella nota como un poco de picor y hay una ligera inflamación ¿por qué hay una ligera inflamación? porque la medicación queda aquí la dejamos como en depósito para que vaya actuando y deshaciendo la grasa ¿veis? seguimos ¿cuántas sesiones hay que hacer de intralipoterapia o de acualis? entre 2 y 4 normalmente con 2 ya está mira, no sé si se aprecia luego lo veréis que se pone rojo eso es muy buena señal eso es que está actuando notas un picorcillo ¿veis? a ella ya le hizo una sesión ha bajado bastante y ahora estamos rematando normalmente se pone un vial por cada zona al cabo de mes, mes y medio que valoramos si hace falta que es el tiempo que tarda en actuar el acualis valoramos si hay que poner un poquito más si hay que poner un poquito más significa que si era un vial a cada lado ahora estoy con un vial solamente con un vial nos vamos a repartir para que actúe ahí ¿veis que se pone rojo? vamos a ponerle aquí un poquito esta zona sale en todos los vaqueros en las camisetas y hay que lucirla bien vamos repartiendo a ella ya os digo no le hace falta la cánula grande cuando hay mucha cantidad utilizo la otra no duele más asusta un poquito porque la ves larga pero no duele bueno ya lo tenemos repartido ¿qué se hace a continuación? no sé si se aprecia que se pone rojo eso es bueno eso es que está actuando está tomando la está chupando la medicación a continuación como esto queda dematoso queda inflamado es necesario siempre ayudar para eliminar la grasa ¿cómo lo hacemos? con presoterapia con masajes con cavitación con ultrasonidos todo técnica que nos van a ayudar a drenar así el tratamiento es mucho más rápido ¿el acuális funciona por sí solo sin ninguna técnica complementaria de aparatología? sí pero es más lento ya lo hemos probado entonces lo ideal en el caso de ella vamos a hacerle luego un masaje linfático de drenaje para eliminar y una cosa muy muy importante debemos usar por lo menos una semanita o unas medias de compresión o una fajita cuando está en la zona de cintura y los flancos lumbares ¿por qué? porque primero se agradece mucho porque estás como un poquito como machacada le digo a la gente es como si hubieras hecho gimnasia no es un dolor es una especie eso de como cansancio como si te hubieses hecho ahí una caminata cuando es el caso de las piernas al poner la fajita lo que hace es que digamos te recoge te protege y también hace que la piel esté en su sitio con lo cual estamos ayudando que esa zona quede lo mejor posible ya está ahora va a pasar a ultra sonidos y listo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.